La Voz de Durango presenta su editorial del día con el licenciado Juan Naves Tener Amigos de La Voz de Durango, a un mes que termine el calendario cinegético que permite la cacería, nunca, nunca como en esta temporada he visto tan grande número de cazadores y tal matanza de venados, jabalís, principalmente, además de coyotes, lynx rufus y otras especies menores. El número de cazadores furtivos ha aumentado y son los que cazan sin permiso, sin cintillo de la Semarnat, sin armas registradas, sin ética y cometiendo todo tipo de crimen contra la fauna, todo atropello en forma, por demás, ilegal, inmoral y desapegado a lo que debe ser un aprovechamiento cinegético correcto y sustentable. La fauna es riqueza nacional, mire usted, es un activo que tiene el país y la ley que protege a los animales debiera abarcar también a la fauna silvestre, no solamente a las mascotas caseras, por las que muchos ciudadanos elevan su voz de protesta ante cualquier maltrato. Hay, claro, una ley federal de protección al ambiente, pero esta no se cumple, ni siquiera se entiende y muy pocos le hacen caso. Hay en Durango un tráfico de armas descomunal, ahí están los hechos recientes en Pueblo Nuevo, donde por rencillas murieron seis personas con armas prohibidas. Pues en la caza o cacería de especies permitidas se usan también armas ilegales en las que no hay un registro, ni se sabe quién las vende, ni quién consigue los cartuchos o cómo se consiguen ambos. Y no voy contra la cacería, voy contra el abuso y contra el crimen, contra la fauna silvestre, contra el nulo control que tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la llamada Profepa, y la que no actúa por tanta reglamentación burocrática que padece. Cazar sin un permiso, cazar sin un cintillo, cazar de noche, lampareando a los animales, disparando contra hembras y haciéndolos sufrir por ser malos cazadores, es un delito, no sólo tipificado en la ley, sino por el comportamiento bestial como que se efectúa. Es un delito en México y es un delito en cualquier país del mundo, penado por la legislación de cada nación. Entonces, ¿qué pasa con Semarnat? ¿Qué pasa con la Profepa? ¿Qué pasa con la Sedena? ¿Qué pasa con las autoridades ejidales, con los dueños de los predios que permiten caza furtiva? Poseer un arma es una responsabilidad y para usarla en cacería se necesita un permiso, un cintillo, actuar acorde al calendario cinegético que está bajo estricta regulación. Pero la ley, la ley, amigos, está pintada en la pared y también pintados en la pared están tres instituciones encargadas de vigilar lo anterior, la Semarnat, la Profepa y la Sedena. La Voz de Durango presentó Su Editorial del Día Visita nuestra web www.lavozdgo.com Y en redes sociales Búscanos como La Voz de Durango Búscanos como La Voz de Durango